No podíamos haber ido a cenar a un restaurante. Si quieres, cojo esta mierda, la tiro por el frenadero y pedimos las pizzas. ¿Qué pasa? ¿Quieres discutir? Esta noche hay luna de sangre. La luna se vuelve roja. Dicen que vuelve loca la gente. No necesitamos ningún eclipse para eso. Es una cena, no es un examen, ¿vale? Vosotros os conocéis de siempre y yo soy la nueva. A mí no me aceptan en el grupo. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Puedo entrar o me tengo que ir? ¿Nos gustaría que esta noche pasase algo? ¿Algo diferente? ¿Y si pasa algo mal? Peor que el aburrimiento no hay nada, te lo aseguro. Muchas gracias, cariño. Yo también te quiero. Vamos a jugar a un juego. Dejad todos los móviles en el centro de la mesa. Lo que nos llegue, lo leemos y lo escuchamos todos juntos. Bueno, tenemos secretos, ¿no? Yo no he de la gracia. ¿Será que tienes algo que esconder? Yo no. Entonces empieza tú. Ahí va el mío. Ya no hay marcha atrás. Deseo tu cuerpo. Pues empezó muy bien. La madre que nos pareó. Me jode que después de 20 años descubra que no tenga ni puta idea de quién eres. Tienes algo que decirme. Me tienes que echar una mano que a morir. Es una banda de hijos de puta. Joder, qué fuerte.